Ya estudiantes, vamos a hacer ahora el problema número 13, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la medida del ángulo en radianes que verifica la siguiente igualdad? Oye, tengo SC y me pide en radianes. Ah, entonces tengo que recordar que el valor de S, ¿cuánto vale? 9K. El valor de 10, perdón, de C, 10K. El valor de R y K sobre 20. Profesor, tengo acá una suma de C, pero hasta el infinito. Ah, entonces sería suma límite. Esto tiene una propiedad. Cuando tienes una progresión geométrica infinita, ¿cómo calculo la suma de una progresión geométrica infinita, chicos? Tienes que saber eso, mira, para este problema. Ah, viene a ser igual a lo siguiente. La suma, vamos a poner la suma, va a ser igual a qué? Al término 1 entre 1 menos la razón, ¿sí? A ver, en este caso, ¿cuánto es tu razón, profe? ¿La razón cuánto es? Oye, acá se va 1 sobre C. Acá, ¿cuánto viene a ser la razón? Por 1 sobre C. Entonces, mi razón ya la tengo. Mi razón vale 1 sobre C. Profesor, mi término 1 también vale 1 sobre C, ¿cierto? Mi término 1 vale 1 sobre C. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente acá, mira. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre C, ¿va a ser igual a cuánto? A toda esta suma. ¿Y cómo calculo esa suma? Profesor, sería el término 1, que es 1 sobre C, entre 1 menos la razón. Listo. A ver, vamos, vamos, paso a paso, paso a paso, ayúdame. Por acá viene a ser 1 sobre C, ¿va a ser igual a cuánto? Acá, profesor, me queda 1 sobre C, acá C por 1, C menos 1 sobre C me quedaría. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, al hacer extremos y medios, se eliminan ellos dos. Y me va a quedar, simplemente, si tú operas, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el valor de S va a ser igual a C menos 1. Oye, pero el valor de S, ¿cuánto era? Profesor, 9K va a ser igual a cuánto? A 10K menos 1. Entonces, ¿cuánto sale tu valor de K? Profesor, mi valor de K sale 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero yo quiero el ángulo en radiales. Y si tú recuerdas, en radiales, es pi K sobre 20. Entonces, R viene a ser igual a lo siguiente. Pi por K, que vale 1, todo sobre 20. ¿Cuánto sale mi respuesta? Pi sobre 20. ¿Cuál sería mi clave hoy? ¿Cuál sería mi clave? Fácil, pues, profesor, mi clave sería C de casita, ¿sí? Fácil, pues, profesor, mi clave sería C de casita, ¿sí? Gracias.